Lo dime y hasta morir Lo dime y no me quiero tus as para ti Esta vez no lo termino, nada más Lo dime y para ti Lo dime y hasta morir Lo dime y no me quedas tus as para ti Esta vez no lo termino Esta vez no lo termino Esta vez no lo termino Olé Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien